Música Questa maglia che hai dato a me puzza di merda Proprio come voi stronzi Doveste ringraziarci Non parlare mai più come così Io metto le pallotte in tua testa di merda Ora noi prendere il razzo Distruggere esteroide Salvare il pianeta E ognuno per sua strada Ehi Elton Pasquale Dove sei? Ho visto su tutti i notiziari che sei ricercato No in pratica stiamo andando a recuperare il razzo a parete Ma stai buona no Non ho intercettato Non puoi parlare telefono Dove essere grandesta di cazzo Molto bene Per oggi ve la siete cavata C'è ormai nemmeno che non ti vediamo Non lo so See what's the best Ah Ah ¡Gracias! 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 ¡Yrupa! ¡Gracias! ¡Nos ide! ¡Gracias si metulo a batamiento! ¡Nos todos! ¡No! ¡ué atacado por vítaleh del corpo! la fotografía que me ha portado la vez que me ha portado pero no eres bueno, ¿qué haces de haber hecho? el estudiante no es bueno a tomar el nasalieno, yo por eso voy a matar pero ¿qué haces de hacer el nasalieno? y luego el estudiante ha hablado de la fotografía ¿qué haces de hacer el nasalieno? ¿te quieres saber? tu quieres saber? mi hija viene tanto en la panza, también ella por eso se siente inferior mira, yo lo he probado, solo que esta cosa que hay en la panza no, 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 no なんです aspetta romanque, ¿quieres decir que tú te ves de aire? ah, no, hazte ¡No hablare más conmigo así! ¡Nos hermanos y hermanos, pero tú siempre más pequeños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema es que ahora no quiere hablar. Un alieno que libera un hombre de la cárcel, ¿qué quiere hablar? ¿Dónde están los direttos? No tengo la mínima idea. Un alieno vacante para el cárcel, es un peligro público. ¿Lo sabes esto? Y tú eres el único de haber contado con los fuggidos. Si, el presidente te hará sprevere como un limón por ti trovarlo. No me han dicho dónde están los direttos. Va bien, el trabajo ya está terminado. El truco del poliziotto buro y cattivo lo conoce si trova bien. No funcionará. Por ahora sé que los chicos son interesados a un rato. No me han interesado en sus planes. Solo quiero encontrar el alieno. ¿Dónde están los direttos? No lo sé. ¿Dónde están los direttos? No. ¿Dónde están los direttos? Escucha. ¡Claro que son los direttos! ¡Claro que son los direttos! ¡No! ¡Están andando a parire! ¡Si, esto, lo so, debes ser más preciso! ¡Están andando a laboratorio de Kuposky! ¡Si van a mi brazo! ¡Están andando a laboratorio de Kuposky! ¡Mi raccomando la vie! ¡Mi ser pedido! Consideraba fatta. ¡Si? ¡Yo ahora dovery a un laboratorio! ¡Dorre there a vedere una cosa! ¡Voy no me muoverete qua, ¡adesso! ¡Voy siete dos scemi! ¡Va bene! Acceso negado. Acceso negado. Acceso negado. Pasquale è morto. Coglione è un mese su terra. Coglione è un mese su terra. Coglione è un mese su terra.